Personal de la discoteca Anaconda realizó esta mañana una nueva protesta en el frontis de la Municipalidad Distrital de Morales, exigiendo al alcalde Carlos Pilco Baldín, les dejen trabajar y hostigar amenazándoles con que les van a cerrar en cualquier momento. Víctor Hugo Linares, conocido dirigente de Construcción Civil y de la CGTP, aseveró que existe un deliberado propósito de la autoridad de DIL en atropellar los derechos de los trabajadores de la Anaconda. Jóvenes trabajadores de este centro de diversión de Anaconda, estoy aquí no porque sea un asilo concurrente al centro de trabajo donde ustedes laboran, sino porque estoy preocupado. ¿Cómo es que esta vez ya no es un empleador informal el que pretende cerrarles su centro de trabajo? Ya no es un empleador que atropella las leyes el que ahora pretende quitarles sus medios de sustento. Todo lo contrario, aunque esto ya no es raro, porque tenemos autoridades que amparándose en leguleadas, pretenden quitarle sus fuentes de trabajo. Misoteando derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Carta Constitucional, cuyo artículo primero nos dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, aquí vemos un deliberado propósito de romper este orden constitucional, un orden constitucional que defiende el derecho al trabajo. Ustedes revisan el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, ahí que dice que el Estado tiene la obligación de promover el empleo, de proteger el empleo, de proteger a sus ciudadanos. Por ello, el dirigente sindical anunció su respaldo total a la lucha que los trabajadores de esta discoteca vienen acatando desde hace varios días. Ustedes, quiero en nombre del gremio de construcción civil y de la Confederación General de Trabajadores de Perú expresarles nuestro más amplio y viril respaldo a este espíritu de lucha que ustedes vienen librando. A este espíritu de lucha que ustedes es inobligable porque es la manifestación de su deseo de vivir. Porque el trabajo está intrínsecamente relacionado al derecho a vivir y a nadie, a nadie se le puede privar de este derecho. Aquí el alcalde no entendemos qué razones, qué misterios están llenando su mente para que pretenda quitarles el pan de la mesa. Ustedes son trabajadores y nuestra admiración y respaldo para todos ustedes. Cuenten con nuestro apoyo. Por eso es que estoy aquí, como representante del gremio de construcción civil. Consecuente con el principio de solidaridad de clase, apoyándolos en su lucha, porque esto no tiene que continuar. Gracias por ver el video.